Bueno, pues muy buenos días a todos. Alcalde de Carrión, querido José Manuel, Presidenta de la Diputación, querida Ángeles, Director del Certamen, encantado Alberto, autoridades, Director General, Delegados, Alcaldes, Alcaldesa, Beatriz, querida Beatriz, Diputados, Concejales, Medios de Comunicación, señoras y señores, muy buenos días de nuevo y gracias por acompañarnos en la presentación del concurso coreográfico Danza en el Camino, que tendrá lugar los próximos días 28, 29 y 30 de agosto en Castrojeriz, Carrión de los Condes y Sagún. El que a pesar de la situación que hemos vivido, que estamos viviendo, tengamos la oportunidad de presentar una actividad cultural de calidad, pues no deja de ser un motivo de alegría. Danza en el Camino es fruto de la inquietud de la Consejería de Cultura y Turismo por conectar la ruta jacobea con los grandes eventos culturales que se dan cita en la comunidad en la época estival, como es sin duda el Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva York. Este concurso coreográfico tomará prestado nuestro patrimonio arquitectónico para que sirva de fuente de inspiración a coreógrafos y bailarines de todo el mundo. Estos artistas nos darán su visión de lo que supone este itinerario para ellos a través, en este caso, del movimiento y de la música, evidentemente. Se trata de una idea singular, única en su concepto de fusión entre arquitectura y danza, entre pasado y presente, entre turismo, cultura y artes escénicas. Para llevarlo a cabo, pensamos en el equipo de gestión del Certamen Internacional de Coreografía Burgos Nueva York. Su potente infraestructura, experiencia y conocimiento en el mundo de las competiciones lo hacen idóneo para ofrecer a los creadores de danza una alternativa de concurso que, sin duda, será todo un reto para la coreografía del siglo XXI. Como saben, desde el inicio de la legislatura, desde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, hemos venido insistiendo en la necesidad de acercar una oferta cultural de calidad a todos los rincones de nuestra comunidad. El medio rural, especialmente, es merecedor de que estas manifestaciones también ocupen su espacio y este certamen es una buena prueba del cumplimiento de estos objetivos que nos hemos propuesto. No vamos a cejar en el intento de que todos los ciudadanos castellanos y leoneses se reconozcan como titulares de un patrimonio que les pertenece. Un patrimonio que nos identifica como sociedad, como comunidad, como nación y que deja ver la grandeza de una historia común y que nos ayuda a dirigirnos hacia un futuro, en este caso, y pensamos además, lleno de esperanza. Este objetivo prioritario de acercar y extender la cultura a todos los rincones de Castilla y León se visibiliza a través de nuestro apoyo a diferentes iniciativas y proyectos que contribuyen a la potenciación y difusión de las distintas manifestaciones culturales y artísticas a lo largo y ancho de nuestro territorio. Por ello, buena parte de los más de 40 festivales y certámenes en los que participamos activamente tienen el medio rural como protagonista. Y por este motivo, es tan importante esta actividad, cuyo fin es poner en valor el patrimonio cultural de nuestra comunidad como factor de desarrollo, fomentando la colaboración público-privada. La Ruta Jacobea, el Camino de Santiago, es uno de los ejes vertebradores y, por ello, es imprescindible apostar por su impulso a través de estas iniciativas, más si cabe en estos momentos tan complicados. La Consejería de Cultura y Turismo ha destinado 21.000 euros a la organización de este certamen, demostrando su confianza y su apoyo en este proyecto cultural. Un apoyo que expresa y pone de manifiesto nuestro compromiso de seguir contribuyendo a la riqueza de nuestra comunidad, haciendo de la cultura una oportunidad de desarrollo y una herramienta fundamental para su proyección nacional e internacional. Tres lugares emblemáticos han sido seleccionados en esta edición 2020 para servir de inspiración al proceso creativo de las coreografías a concurso. La Ermita de San Antón, en Castrojeriz, este monasterio de San Zoilo, en Carrión de los Condes, que hoy nos acoge, y el santuario de la Peregrina en Sagún. Tres lugares que albergan y representan gran parte de las enormes virtudes históricas, artísticas y patrimoniales del camino y que, a buen seguro, han supuesto un estímulo para los coreógrafos a la hora de preparar sus obras. No cabe duda de que esta edición tiene fuertes condicionantes y hay que adaptar su formato a la nueva realidad, atendiendo especialmente a la salud y a la seguridad, tanto de los artistas como del público. En todos los espectáculos vamos a garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención y control de aforo previstas en el Plan de Prevención y Control de la Junta de Castilla y León. En este sentido, agradezco expresamente a todas las entidades locales, tenemos también aquí a la presidenta de la Diputación, presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias, su colaboración y su esfuerzo para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección y prevención de acuerdo con las características específicas de cada uno de ellos. Como les decía, Danza en el Camino nos propone una visión del patrimonio, la cultura y de la vanguardia a través del arte de la danza que tiene como principal motor de creación el Camino de Santiago. Pero queremos llegar más allá, por lo que ya estamos trabajando para que de cara al año santo de 2021 esta competición cuente con la presencia de músicos y obras de Castilla y León, coros y orquestas que presten a este camino celestial la danza, la música y la más bella de las coreografías. Teniendo en cuenta también que el año que viene, ese año a Jacobeo, como saben, la exposición Edades del Hombre va a tener estas tres sedes en estas tres provincias además, en Burgos, coincidiendo con el centenario de la catedral en Carrión de los Condes y en Sagún. Creo que unir esa gran exposición, el año a Jacobeo, artes escénicas, danza, cultura, es una apuesta muy importante por la Junta de Castilla y León con un proyecto, como dijimos en su momento, de comunidad, con tres provincias, con tres localidades, con colores políticos diferentes. Me parece que esa es la apuesta que tiene que ofrecer la Junta de Castilla y León como un proyecto integrador y creador de comunidad. Quisiera despedirme con tres agradecimientos. El primero, al equipo de gestión del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York, representado por su director, Alberto Esteban de Rodríguez, por el gran trabajo realizado. Gracias, Alberto. En segundo lugar, a los ayuntamientos de Carrión de los Condes, Castro, Geriz y Sagún, así, como no puede ser de otra manera, a las diputaciones provinciales de Palencia, Burgos y León, por su inestimable colaboración en este proyecto. Y por último, a todos aquellos que se acerquen a estas tres localidades durante los tres días del certamen, quienes a buen seguro quedarán encantados con las propuestas coreográficas a concurso y con el magnífico patrimonio cultural que atesoran. Muchísimas gracias.